Hoy sale con su amiga, es que pa' montar la tuya Vamos allá, Mareira ¡Amigoooo! ¿Cómo estás? ¡Amigoooo! ¿Cómo estás? Ay, chévere, no sabes, ¿te acuerdas del man que conoci el otro día? Me invitó a salir El que se llama Jesús, que tiene 33 años, que es Israel ¿Cómo así que tienes planes? ¡Sí! Ya va, ya va, ya va Me invitó a salir, me dijo que nos vamos a ver el martes a las 7 de la noche ¿Qué? Sigue en San Hugo, me dijo, yo nunca estaba en ese lugar Amiga Sanju, es una iglesia católica ¿Una iglesia? Bueno, amiga, yo no sé si era una iglesia, pero él me dijo que iba a hacer algo súper especial Para mí todos esos católicos son como una secta, literal, o sea, lo único que quieren hacer es reclutar gente Yo estoy cansada de que me rompan el corazón ¿Tú te vas a meter en ese lío? Tú de todas las personas, en serio Esta vez yo sí me voy a atrever a ir a eso Si tú no quieres, te quedarás tú solo Siempre me das preguntada, como siempre ¡Estoy harta! Pero te amo, chao ¿Qué quieres tú? Dímelo ¡Rrrr!